Bienvenidos a Noticias RDN Digital. Domingo 10 de mayo de 2020. Edición número, 2685. Bajo la dirección del periodista, Francisco Muñoz. Nuestra presente edición llega gracias a Mi Seguro Internacional Venezuela. Te invitamos a pedir una cotización, y déjate sorprender. Para más información puedes escribir al 0424-224-2421. Comenzamos con noticias nacionales. Capturados, otros tres presuntos mercenarios cerca de Santa Cruz en el estado La Guaira. El encargado de negocios, y recientemente nominado a embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, señaló que su país no tiene nada que ver con lo que pasó en Venezuela. Rusia, no confía en rechazo de Estados Unidos a plan invasor en Venezuela. El diputado José Trujillo, aseguró que el chavismo ha optado por un espectáculo circense frente a la pandemia. Privan de libertad, a grupo de personas por incursión en costas venezolanas. JJ Rendón, afirmó que en Venezuela no hubo una acción militar, pero sí un montaje del régimen. Jorge Rodríguez, expresó que el supuesto contrato firmado por Juan Guaidó, pretendía sustituir la Carta Magna de la República. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reitera que en Venezuela se vive una grave crisis de derechos humanos. Anuncian, 14 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, elevando el total a 402. Declaran, nueva jornada de flexibilización de la cuarentena en honor a las madres. Centros comerciales, diseñan protocolos de higiene ante posible flexibilización de cuarentena. En internacionales. Venezolanos arrollados en Perú, retornaron al país con el plan Vuelta a la Patria. Vladimir Putin, conmemora 75 años de la gran victoria en Moscú. Donald Trump, asegura que Estados Unidos triunfará ante la pandemia del COVID-19. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, aseguró que la gestión del virus por Donald Trump, ha sido un desastre caótico absoluto. Brasil, superó los 10 mil muertos por coronavirus. Pedro Sánchez, solicitó prudencia al iniciar desconfinamiento en España. Coronavirus, deja más de 275 mil muertos en el mundo. Recuerda que puedes disfrutar de nuestro servicio de noticias todos los días por el canal de Telegram, RDN Digital. Descarga la aplicación y recibe nuestras columnas, encuestas, y noticias de última hora. Continuamos con deportes. El jugador venezolano Yang Lerrera, es el tercer caso de coronavirus en la Liga de Fútbol de España. En arte y espectáculo. Director de la Casa de Papel, tiene en mente hasta 5 spin-off de la serie. En economía. El Petro, se ubicó en 10 millones 472 mil 196 bolívares con 34 céntimos. El dólar oficial, alcanza los 179 mil 19 bolívares con 26 céntimos. El peso colombiano, se coloca en 0,01 92 bolívares por peso. Por su parte, el dólar paralelo cerró la jornada en 181 mil 992 bolívares con 36 céntimos. Tal día como hoy. Se celebra el Día del Artista Plástico, el Día de la Afro-Venezolanidad, el Día Mundial del Lupus, y se celebra el Día de las Madres. Nuestra frase del día es. A la naturaleza, solo se la domina obedeciéndola. Francis Bacon. Y hasta aquí nuestra presente edición. Trabajamos para ustedes todo el equipo que conforma RDN Digital. Estuvo en la producción, edición, y montaje, Francisco Muñoz. Narró para ustedes, Miranda Martínez. Te deseamos un feliz fin de semana, en especial a todas las madres en su día. RDN Digital, el medio de comunicaciones electrónico que te trae cada mañana el resumen de noticias del día. Acompaña durante los 7 días de la semana a sus columnistas especializados y descubre lo que el mundo tiene para ti. Síguenos a través de rdndigital.com, arroba RDN Digital, y en nuestro canal en Telegram RDN Digital. RDN Digital, tu resumen de noticias plural, veraz y alternativo.